Con el localizador de cables avanzado serie AT6000, es más rápido y fácil que nunca hallar roturas de cables, circuitos abiertos y cortocircuitos. Para encontrar un circuito abierto, configure el transmisor. Conecte los cables de prueba al transmisor y pulse el botón de encendido. Conecte el cable verde a una toma de tierra por separado para evitar el acoplamiento de la señal. El LED rojo indica que los cables de prueba están bien conectados a la línea con tensión. Pulse el botón HIDE para inducir la señal de localización. Esta búsqueda se debe realizar en cable sin tensión. Enciende el receptor y pulse el botón de función hasta seleccionar el modo de precisión. Inspeccione la pared y ajuste la sensibilidad hasta captar una intensidad de señal del 50 al 75%. Esto indica la posición del cable. Siga el cable hasta que se detenga la señal. Esto indica una rotura del cable. Mueva el transmisor hasta el otro lado del cable y repita para verificar el punto del fallo. Antes de localizar un cortocircuito, debe verificar que los cables estén en cortocircuito con un multímetro o comprobador de continuidad. Si hay continuidad entre ambos cables, utilice el localizador de cables para localizar el cortocircuito. Para obtener información detallada sobre el producto, visite beijanprobe.com